ok ya no activa la marcha y en automático en automático su diagrama me este su mapa mental cuáles podrían ser las causas ok fusible si es fusible no prendería todo ok estamos claros pero no lo vamos a descartar fusible que otra cosa sería llave llave dañada si llega a la corriente pero no sale y no sale hacia acá otro falso contacto en botón de apagado que sería aquí internamente ahí lo tenemos podría ser otra más línea abierta internamente hacia estar o sea que hacia internamente hacia el botón estar o sea que internamente aquí en el en este mando se puede abrir y no le llega corriente muy común muy común línea abierta de estar o del botón estar cuando diga estar es del botón del botón estar a solenoide de aquí si sale es más a lo mejor hasta el botón estar está dañado también línea abierta de estar a solenoide solenoide y dañado y por último marcha en mal estado ok son las causas que ustedes deben de pensar si ustedes llegan y dan ignition este tipo de unidad no tiene no cuenta con patada ya no cuenta con 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 la palanca de arranque de crán mecánico ya no ustedes llegan dan llave dan botón y quieren dar marcha no hay la podrían arrancar empujando sí pero pues es molesto si ustedes están solos está un poquito complicado o si el dueño está solo pues se le va a complicar por esa razón llega el cliente y les dice es que no me da marcha la tengo que va a este dejar ya preparada hacia una bajadita para este arrancarla con con empujón entonces ustedes en automático van a pensar en todo eso si déjenmela se este se la checo perfecto ya se la dejan y ustedes van a comprobar que van a necesitar su lámpara de prueba esta es una lámpara de 12 volts canción 7 4 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 9